y queda la preocupación de que no hemos encontrado cómo enfrentamos la situación para transformarla y que es el gran reto que tenemos que enfrentar. Antes de terminar, quiero invitarlos a todos a un refrigerio que se está ofreciendo de despedida para que se vayan tranquilos para su casa a descansar en el día de hoy. Gracias a todos, esperemos que esto se pueda convertir en una posibilidad de construcción de una sociedad distinta. Gracias.